Gracias por elegir iGlucose Essential para ayudarlo a controlar su diabetes. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo usar su medidor para un monitoreo preciso y fácil de la glucosa en sangre. Antes de comenzar, lávese las manos con agua tibia y jabón. Asegúrese de secar bien con una toalla de papel limpia. Primero, preparemos el dispositivo de punción. Desenrosque la tapa e inserte una lanceta estéril. Retire la lengüeta de seguridad y ajuste la profundidad de perforación a su comodidad. Tire hacia atrás el cañón de amartillado para ajustar el dispositivo de punción. Está listo para usar. Ahora tome una tira reactiva del vial y cierre la tapa inmediatamente para mantener las tiras restantes frescas y estériles. Inserte la tira en el medidor con la punta de la muestra hacia arriba. El medidor se encenderá automáticamente y verás un ícono de gota de sangre parpadeante. Ahora tomemos una muestra de sangre. Tome su dispositivo de punción y colóquelo en su dedo. Presione el botón de liberación para obtener una gota de sangre. Toque suavemente la gota de sangre con la punta de la tira reactiva. La tira absorberá la sangre. El medidor hará una cuenta regresiva de 5 a 1. El resultado de su glucosa en sangre se mostrará y se almacenará automáticamente en la memoria del medidor. Para terminar, presione el botón de expulsión de tiras y deseche de manera segura la tira reactiva usada. El medidor se apagará automáticamente. Eso es todo. Ha tomado con éxito su lectura de glucosa en sangre con iGlucose Essential y sus resultados están en camino a su equipo de atención. Aquí está la solución para cada uno de los siguientes códigos de error. Si tu resultado parpadea HI, significa que su nivel de glucosa en sangre está por encima de los 600 miligramos por decilitro. Si encuentra este error, es importante que se comunique con su profesional de la salud lo antes posible. Si su resultado parpadea LO, significa que su nivel de glucosa en sangre está por debajo de 20 miligramos por decilitro. En este caso, es crucial ponerse en contacto con su profesional de la salud de inmediato. El medidor puede detectar una tira reactiva usada o contaminada. Si encuentra este error, asegúrese de desechar la tira reactiva y repetir la prueba con una nueva. Este error indica que se utilizó una tira reactiva o una muestra incorrecta. Asegúrese de que está utilizando la tira reactiva iGlucose Essential y solo sangre capilar humana o la solución de control iGlucose Essential para la prueba. Si la temperatura está fuera del rango de funcionamiento del medidor, espere hasta que se ajuste a la temperatura correcta antes de realizar una prueba. Reinicie el medidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. La muestra fue insuficiente. Repita la prueba y aplique suficiente muestra para llenar la ventana de verificación de tiras reactivas. Cargue la batería con un cable micro USB antes de la próxima prueba. Verifique su conexión de red confirmando que ve barras de señal en la pantalla del dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte su manual del usuario y siempre consulte con su proveedor de atención médica si tiene alguna inquietud con respecto a sus resultados. Si tiene otros problemas o preguntas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.